Medina Ruiz hizo un de la situación sanitaria. Medina Ruiz hizo un balance de la situación sanitaria. Esta mañana, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el Dr. Medina Ruiz realizó un balance del 2022, hemos tenido el 2022 con una situación controlada en salud. Atravesando tres olas, ustedes recuerden cómo el año pasado hemos comenzado con la tercera ola violenta con miles de casos diarios y gracias al pase sanitario implementado por el Gobernador a principios de diciembre hemos podido enfrentarla sin compromiso complicado de las terapias intensivas. Eso se fue reforzando a lo largo de todo el año, estamos en plena quinta ola con una situación de control absoluto. No tememos desbordes de nuestras terapias intensivas, en este momento, solo dos pacientes con asistencia mecánica. Se terminó el año trabajando, hisopando y vacunando y lo hemos comenzando de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que en China hay millones de casos diarios con desborde e incluso de fallecidos y esto está llevando que en Europa en este momento hayan vuelto algunas restricciones a las personas que ingresan por turismo. Indicó. Nosotros siempre vemos este tipo de situaciones para adelantarnos, lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer este año. ¿Cómo se controla? Trabajando en prevención, esto es vacunando, que nuestra población ha respondido muy bien y se lo agradecemos. Y, por supuesto. Con los cuidados, ya que no tenemos ninguna restricción en las actividades. Lo único que se está pidiendo en este momento es el uso del barbijo, sobre todo en personas mayores. Además, el encargado de la cartera sanitaria resaltó la importancia de completar el esquema de vacunación contra COVID-19, es muy importante que todos tengan al menos tres. Cuatro, si se puede, cinco dosis. Hemos visto que los pacientes que necesitan internación o terapia intensiva son los que tienen dos dosis o menos y haya pasado más de un año. La vacuna protege y eso es lo que estamos pidiendo.